Música Si lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole Se non ci sei tu con me, con me Sulle finestre mostra tutto il mio cuore che hai acceso Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada C'è luce che ora para que sea una canción para la canción. Es decir, una canción así que la manera de pensar. No se ha creado una buena forma, porque la canción no puedo aprender. Lo que es lo que es, es que la canción de la naturaleza es un instrumento que nos ha dado. Pero podemos mejorar la canción y mejorar la canción. La canción es todo lo que nos ha dado. Si quiere decir que es una voz, si quiere decir que es una canción, o si quiere decir que es una canción. Me piden a los conservadores del Norte que es de falta que todos los recursos sean de la tradición. Un clássico canción debe también aprender a diferentes idiomas. Hay muchos textos en el clásico repertoire, en italiano. Es un gran valor para la articulación y un buen esfuerzo, porque no se trata de entender cómo es lo que los músicos sonidos. Además, cuando se trata de un gran trabajo de un músico clásico, se puede leer en una búsqueda, no solo a la situación, sino también a la situación. Y por lo que se trata de la música de la música de R.L.E.R.I.R.I.E.C., en la escuela de la música, donde se trata de la música durante la música, que se trata de la música, donde se trata de la música de la música. así como un jugador. Por ejemplo, hay un grupo que trabaja en un grupo, donde le gusta a su partner reagir, con su partner, dueter, terceter, y eso es un movimiento en una rola, eventualmente con costumas. Eso es todo al principio del conocimiento de un personaje de un clássico, que se puede interpretar operas como también también que en이나 solo se lloran o en una masada solista. Si청o é鬆 de esta Chronor y el verdadero. Nunca에lles titulares, sino que跟 Ro辦法 records, o bienkillen o alters который le ven también. Quar la ch 69, la illness o el concerto. Se podría seguir como un galopasser de mejor club en el preservation. Con te partirò Sul navi per morir Che io lo so Ma non esistono più Adesso si rivivrò con te Partirò